Durante el mes de junio, el estado de Chiapas se ubicó entre los cinco estados con la canasta básica alimentaria más encarecida del país, con una variación del 13.43%, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Entre los productos que más han aumentado los precios se encuentran el azúcar, aguacate, pepino, chile jalapeño, zanahoria, naranja, jitomate, huevo y arroz. En Alerta Chiapas salimos a los mercados de Tuxtla Gutiérrez para preguntarle a la ciudadanía su opinión acerca del aumento del precio de la canasta básica. El aceite, el azúcar, yo tuve tienda y el año pasado estaba a 50 pesos, llegó a estar el kilo de azúcar y el aceite a 55. Para mí es una parte de la canasta básica y ahorita el cilantro, claro que se entiende por la cuestión de la sequedad. Buscando donde esté más barato o limitándonos, realmente y nada más soy mi esposo y yo. Evito comprar algunos y ya compro menos de otros. Pues en general es todo, todo subió, huevo, carne, leche, la leche subió muchísimo. Entonces en general pues es todo, ya lo que alcanzaba antes ya uno tiene que recortar o comprar menos o sustituir. Fue subido, ya no alcanza el dinero. Todo lo que comemos, puede decir. El aceite, los frijoles, el arroz, los huevos, por ahí un poquito de queso. Ante el alza en los precios de la canasta básica, la ciudadanía ha optado por dejar de consumir algunos productos, como la carne. A veces nada más por eso es como arroz y huevito. Eso es lo que más se come. También el huevo ha estado muy desestabilizado el precio. A veces está económico, a veces está caro. Carne no se digan, ni comemos carne. Lo que más comemos de carne es la carne de puerto porque está más económico. Es lo más económico de la carne de puerto. Aunque hay un tabú que se dice que es dañino, pues, pero yo no lo considero dañino. Siento que hace más mal la carne de puerto. Bueno, en mi opinión. Ya no alcanza, ya también cae la carne. Ya casi no comemos carnes, las verduritas. De repente pues una carnita molida, un bistecito. Ya, pero no rápido. De repente. Es que no alcanza el dinero. Los suelos muy bajos, los impuestos, todo, todo, todo. No hay nada que digamos, está bien. El aumento en el costo de alimentos en el país de al menos del 50% está relacionado con las altas temperaturas y la sequía que afectó gran parte del territorio nacional. Ante este panorama, la ciudadanía que acude a los mercados públicos no le ha quedado de otra que regatear, pues aseguran que no hay sueldo que alcance para poder costear al menos la canasta básica. Con imágenes de Christopher Kanter para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.